1-0 trae para ti el resumen de las noticias de la semana de... Thunder, Thunder, Thunder News, oh my god ¡Ya viene el nuevo Metal Gear Solid! ¡Bravo! ¡Y no es un pachinko! ¡Bravo! Eh, pero es uno que ya habían sacado antes ¡Buu! Konami anunció que va a poner a la venta el videojuego Metal Gear Solid V The Definitive Experience Engrane de Metal Solid o B de Vaca, la experiencia definitiva Este paquete va a incluir el prólogo llamado Groundless Heroes Con el contenido descargable de Jabu y Yamebu Así como el juego Metal Gear Solid V The Phantom Pain Y todo el contenido descargable que se ha publicado hasta la fecha para el modo multijugador Metal Gear Online Metal Gear Solid V The Definitive Experience va a estar a la venta en América a partir del 11 de octubre de 2016 Para Playstation 4 y Xbox One Y va a tener un precio de 50 dólares ¡Maldito Konami! Y además Konami va a... ¡Maldito Konami! Eh, Konami también anunció que... ¡Maldito Konami! Y Konami hizo oficial que... ¡Maldito Konami! Bueno ya ch... ¡P***! Konami informó que el videojuego de fútbol Pro Evolution 2017 Va a incluir las licencias de los 20 equipos de la Liga de Fútbol de Primera División de Brasil Llamada Campeonato Brasileiro Serie A Se van a incluir a todos los jugadores de todos los equipos de las alineaciones oficiales recientes Así como sus características físicas, sus estadísticas y sus uniformes Asimismo también se van a incluir 6 estadios oficiales de la Liga como el Maracaná y el Beira Rio Pro Evolution Soccer 2017 va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 y PC A partir del 13 de septiembre de 2016 Bueno, vamos a la siguiente noticia ¡Maldito Konami! Dead or Alive Extreme 3 llegó a la realidad virtual ¡Oh my God! Koei Tecmo realizó en Japón varias presentaciones a puerta cerrada del videojuego Dead or Alive Extreme 3 Muerto, vivo, extremo 3 Con la nueva opción de compatibilidad con el dispositivo de realidad virtual, el PlayStation VR En una de las presentaciones alguien grabó un video donde el usuario puede tocar a las chicas mediante los controles PlayStation Move Y de inmediato se hizo viral, pues la gente se burló de los movimientos extraños del usuario El PlayStation VR va a llegar al mercado el 3 de octubre de 2016 Y Dead or Alive Extreme 3 de inmediato va a recibir la actualización de compatibilidad mediante un parche ¿Se entendieron o no chicas? En bikini, un parche... ¡Ah, ya no les volvemos a contar ningún chiste nunca más! ¡Serena Williams ya tiene videojuego! ¿Qué? ¿No les gusta acá el tenis profesional o qué? La red social para dispositivos móviles Snapchat publicó un videojuego de tenis sencillo llamado Serena Williams Match Point Donde se recrean los partidos donde la famosa tenista ha ganado el Grand Slam El juego que tiene 22 niveles va a estar disponible sin costo en el canal de ESPN dentro de Snapchat Y en la página de internet de Gatorade al menos hasta el 10 de septiembre de 2016 Día en el que la tenista va a disputar un partido para ganar el Grand Slam número 23 Y si lo gana, se va a incluir de inmediato en el minijuego ¡No, pues qué padre! ¡Felicidades! Jonas Jerabko, basquetbolista de los Celtics de Boston de la NBA Compró al equipo profesional de eSports llamado Renegades Tras la adquisición, los videojugadores que son originarios de Australia Tuvieron que mudarse a Michigan, Estados Unidos para tener sesiones arduas de entrenamiento Este equipo se va a especializar en League of Legends, Halo y Overwatch ¡Ah, no mala, Tracer! ¡Está bien chido, esa morra! De acuerdo con información del Festival de Cine Japonés de México La cadena de cine Cinemex va a proyectar en algunas salas de este país La película Final Fantasy XV King's Clave Fantasía Final XV, La Espada del Rey Entre el primero y el 23 de septiembre de 2016 Salas de Cinemex de varias ciudades de casi todos los estados de la República Mexicana Van a proyectar esta película inspirada en el nuevo RPG de Square Enix Final Fantasy XV que se va a publicar en noviembre de 2016 Los interesados en asistir a las proyecciones van a poder ver los horarios de la cartelera En la página especial de Cinemex dedicada a este festival Nintendo llegó a un acuerdo con la compañía juguetera Mattel Para producir y poner a la venta una serie de automóviles de juguete de la marca Hot Wheels Con modelos inspirados en los personajes Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Toad y Bowser De la serie Super Mario Bros Además de los carritos también van a estar disponibles pistas con diseños similares a los niveles de los videojuegos Y un grupo de programadores aficionados llamado ASMB Games Programó un videojuego llamado No Mario's Sky Que mezcla elementos de la serie Super Mario Bros con los del recién estrenado No Man's Sky En un ambiente bidimensional con gráficos y personajes de la franquicia de Nintendo Pero con objetivos similares a los del juego de exploración espacial de Hello Games El título es gratuito y fue desarrollado en menos de 72 horas Pobre esponja, pura gente sin que hacer Sí, calamardo, pura gente sin que hacer y hipster Entra a uno cero punto com para que todos los jueves veas el resumen semanal de noticias geeks al estilo Thunder News No te pierdas todos los viernes un nuevo episodio de Uno Cero en Gordo con Aura López Y si te gustó este video dale like y suscríbete al canal Y si no también, ándale, no seas aguado Estas fueron las noticias de la semana de Thunder, Thunder, Thunder News ¡Oh, oh, 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 Gracias.